De mi secreto de ser, de mi manera de ser, de mi ansia y de mi sueño, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mi llanto y de mi risa, que sabe nadie, que sabe nadie. Ay, mi nieto es el mejor. Me muero. Prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso, y yo me río, y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo misma, muchas veces sé que quiero, y que sabe nadie, por lo que vibra devoción mi corazón. Que mi placeré y de mi íntimo deseo, que sabe nadie, que sabe nadie. Que mi placeré y de mi sueño, que sabe nadie, que sabe nadie. Que mi placeré y de mi sueño, que sabe nadie.